Pues yo advierto desde el instituto que va transcurriendo de manera tranquila. Si han llegado quejas al instituto, las estaremos sustanciando y bueno, ustedes se irán enterando conforme las vayamos resolviendo en el Consejo General. ¿Alrededor de cuántas está ahora? Yo calculo que tendremos... bueno, es que unas se acumularon, fueron 22 que acumulamos y resolvemos hoy. Entonces, serán alrededor... sin esas 22, otras 25 aproximadamente. ¿Estas 25 son del proceso de inicio de campaña o desde el tiempo atrás? No, ya tienen unas de antes de que iniciaran las campañas y unas ya iniciadas el periodo de campaña, más o menos entre marzo y abril. ¿De qué partidos políticos? Tenemos Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional principalmente. Pues yo considero que las reglas de cómo deben conducirse los candidatos y candidatas en las contiendas electorales están previstas. Ellos y ellas las conocen, asimismo los partidos políticos a los que representan. Entonces, pues bueno, como autoridad electoral siempre los estaremos invitando a que se apeguen a lo que marca la norma electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!